KWS es una empresa de origen alemán y ya está en el mercado a 165 años dedicándose exclusivamente a genética y su principal rubro en europa es remolacha azucarera entonces y también con otros cultivos como trigo por ejemplo el maíz está dedicado a américa latina y américa del norte adamá es nuestro distribuidor exclusivo acá en paraguay entonces estamos ya casi 5 años trabajando con ellos y desarrollando en todas las partes del país del norte parte occidental oriental de paraguay estamos junto con timi adamá para para ofertar nuestro producto a los clientes hoy acá en agrodinámica estamos presentando los materiales 9606 vip 3 es un material de mayor estabilidad que tenemos que ya está ampliamente testado acá en paraguay se siembra desde el norte al sur del país estamos con lanzamiento de 75 00 también es un híbrido precoz de alta calidad utilizado principalmente en encilaje de alta calidad y que se traduce en una excelente producción de leche verdad y también estamos lanzando este híbrido precoz llamado 75 de las áreas de alta inversión pero que te da un retorno muy alto de productividad cada doble se va a seguir creciendo acá en el paraguay en dentro de poco tiempo vamos a tener nuevos materiales que vamos a hacer aproximadamente tres materiales súper precoces que están llegando al mercado estamos testando y en breve vamos a tener muchas cosas novedosas para ofrecer a nuestros clientes sí 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 Gracias por ver el video